Yo no digo que esté mal echar desmadre Pero para todo, hay momento y lugar No vas a ir a un baby shower Y te vas a poner pedo hijo de la verga Porque sabes que es un ambiente más tranquilo Y familiar Además que se ve mal que esté este pinche briago En una fiesta infantil O es como si te dijera Vamos a misa güey Y hay que agarrarnos a verdeazos Y de paso, nos vergueamos al papa Perdón, no quise decir al papa Aunque sé que muchos aquí Le chupan los huevos a este mendigo, pelón Quise decir, nos vergueamos al padre Guillermo Avaro Ah cabrón, creo que me confundí Soy tremendo, soy muy loco Ah, ya recordé Este güey es youtuber Y se llama Hugo Saludos al pinche Hugo Vayan a visitar su canal Hace vídeos perros Bueno, a lo que voy con este pinche vídeo Es que no se me hace correcto Que se haga una fiesta Arriba de un avión Sobre todo cuando sabemos Cómo sigue de culero lo de la pandemia Aquí podemos ver a varios güeyes canadienses Teniendo una fiesta arriba de un avión Hasta lo que sé Canadá les va a aplicar una pinche multa ¿Ustedes? ¿Qué opinan? Muchas aerolíneas se negaron a regresarnos a su país Por esta mamada Que hicieron de no respetar las medidas contra el COVID